Este lunes hay alrededor de unos 600 extranjeros que caminan sobre la carretera Tapachula-Huehuetán cargando niños en brazos, maletas y botellas de agua. Se trata de una nueva caravana de migrantes que va hacia el norte rumbo a Estados Unidos. Los migrantes caminaron desde primera hora del lunes, unos 20 kilómetros, desde Tapachula hacia la carretera que conduce a Huehuetán, es decir, unas cinco horas bajo los fuertes rayos del sol. Esta es la segunda caravana que ha emprendido su viaje caminando a menos de tres días de haber salido un primer éxodo migratorio con alrededor de 700 personas que buscan ir a los Estados Unidos. Por el momento, esta segunda caravana camina sobre la carretera federal sin que se reporten heridos o algún incidente mayor. De esta manera, y aunque la primera fue prácticamente disuelta y posteriormente se reagruparon, por Chiapas avanzan en este momento dos caravanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo en un acto desde Chiapas que su gobierno seguirá conteniendo la migración tras intentar disolver la primera caravana de migrantes en el sur del país, si bien pidió a Estados Unidos soluciones de fondo. Además, insistió en que Estados Unidos dé visados de trabajo y becas a los centroamericanos, algo que consideró beneficioso también para ese país porque necesita fuerza de trabajo.